Well folks, it's time to kick it old school So you can feel cool, yeah Muy buenas púspis, en esta ocasión les voy a enseñar a desbloquear el bootloader de nuestros dispositivos Xiaomi Lo primero que vamos a hacer es acceder a la página para crearnos una cuenta de Xiaomi No se preocupen que están todos los links aquí abajo en la descripción Y vamos a llenar lo que es nuestro formulario En este caso yo voy a crear una cuenta con mi correo electrónico, así que voy a usar Vamos a dar en esta opción Y aquí vamos a llenar con nuestro país, en este caso yo vivo en Argentina Aquí tienen muchísimas más opciones Y vamos a ingresar nuestro correo electrónico Y le vamos a dar en crear una cuenta Xiaomi Muy bien, aquí en este paso lo que vamos a hacer es colocar una contraseña En este caso hay que repetir dos veces la contraseña Y después vamos a colocar lo que es el código CAPTCHA Aquí le vamos a dar en submit Y aquí nos está pidiendo que chequeemos nuestro correo electrónico Entonces lo que voy a hacer es chequear mi correo electrónico Nos vamos a ir en este caso a bandeja de entrada Vamos a darle en otro Y como ven aquí ya me aparece lo que es la confirmación para crearme mi cuenta Vamos a darle en activar account Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a nuestro dispositivo Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a configuraciones Y a lo que es cuenta Mi En este caso como nosotros hemos creado una cuenta en nuestra computadora Vamos a darle en otras formas de iniciar sesión Y aquí podemos iniciar sesión o bien con nuestro correo Con nuestro número de teléfono o con nuestra cuenta Mi Voy a iniciar sesión con mi correo Voy a darle en iniciar sesión Vamos a darle en se necesitan precios para mi cloud Le vamos a dar en aceptar En mi caso yo voy a rechazar todo esto No me interesa Encontrar mi dispositivo La verdad que no lo recomiendo Porque nos van a estar localizando y cosas por el estilo Pero sincronizar si es muy importante que tengamos activado Vamos a darle en continuar Vamos a dar en verificar su número En este caso va a ser un gasto de SMS Vamos a darle en permitir Ya habremos iniciado sesión con nuestra cuenta de Xiaomi Ahora si lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra computadora Y vamos a acceder al siguiente link Que es el de desbloqueo Que es este que está aquí Este va a ser el segundo link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Le vamos a dar en unlock now Acá nos está pidiendo Cuando entremos a la página para desbloquear nuestro dispositivo Le vamos a poner en traducir a español para que ustedes entiendan un poquito más Porque yo no sé chino la verdad todavía Acá nos está diciendo que ingresemos un apodo para que no aparezca este número tan grande en el foro de MIUI Entonces en este caso como apodo voy a colocar Vamos a poner por ejemplo En este caso me acepto lo que es la solicitud Y ya estoy registrado en lo que es la página de Xiaomi Ahora vamos a volver a lo que es la segunda página Vamos a poner Vamos a pegar la segunda página Y vamos a acceder a lo que es esta página que se llama Unlock Your My Device O sea desbloquear nuestro dispositivo MI Vamos a darle en unlock now Y en esta página de aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestro nombre Nuestro nombre real En este caso Tomás Vamos a colocar nuestro prefijo En este caso yo lo digo en Argentina así que tengo el más 54 Y vamos a colocar nuestro número de teléfono Muy bien Acá en esta parte de acá lo que vamos a tener que hacer es escribir en inglés O cual dato en inglés La razón por la que queremos desbloquear nuestro bootloader Que razones copiadas nos pueden cancelar la solicitud para desbloquear el bootloader Yo he hecho una que está aquí Esta que está acá Vamos a darle en copiar Que en pocas palabras lo que dice es que quiero desbloquear mi bootloader Para obtener acceso root en mi Xiaomi Redmi Note 4 Que es el celular que estamos desbloqueando el bootloader Como en mis previos teléfonos Aquí lo que vamos a tener que hacer es volver a repetir lo que es el código captcha Vamos a escribirlo otra vez Y vamos a confirmar que aceptamos los términos y todas las condiciones Vamos a poner aplicar ahora Muy bien Una vez que ya hemos llenado el formulario Nos va a llegar lo que es un código de verificación En este caso aquí ya me llegó al celular Sean rápido porque dura nada más que 5 minutos este código Y lo que vamos a hacer es poner este código en la página web Y le vamos a poner en siguiente Y aquí ya nos aceptaron la solicitud para desbloquear el bootloader Aquí nos está diciendo que nos va a llegar un SMS Una notificación de SMS A nuestro dispositivo Otorgándonos el permiso para desbloquear el bootloader Tarda un máximo de 10 días Si se pasa este máximo de 10 días Vamos a tener que hablar al foro de MIUI O de Xiaomi en este caso Para pedirles ayuda Pero generalmente las personas que han desbloqueado su bootloader Les ha durado entre 1 o 2 días Así que vamos a esperar a que nos llegue la notificación Para que podamos desbloquear nuestro bootloader Y sigamos al siguiente paso Muy bien Aquí ya me ha llegado el SMS por parte de Xiaomi Para descargar lo que es la herramienta Y poder desbloquear el bootloader Como ven acá dice que me han conseguido permisos para desbloquear el dispositivo Antes de descargar esta herramienta O hacer cualquier cosa dentro de la computadora Lo que vamos a hacer es Dirigirnos a lo que es configuraciones Acerca del dispositivo Y tocar unas cuantas veces en lo que es versión de MIUI Alredar de unas 10 veces más o menos Hasta que nos diga que nos hemos convertido en programador Una vez hecho esto Nos vamos a ir a ajustes adicionales Y se nos habrá activado la opción que se llama opciones del desarrollador Vamos a entrar a esta opción En este caso va a estar desactivado Nosotros la vamos a activar Le vamos a dar en aceptar Y debemos activar tres cosas Lo que es desbloqueo OEM Para poder desbloquear el bootloader Lo que es el estado de MI dispositivo Que en este caso le vamos a poner en añadir cuenta y dispositivo Como ven aquí nos está diciendo que se ha añadido El desbloqueo del bootloader con éxito a nuestra cuenta Y por último lo que debemos activar es la depuración USB Que la vamos a dar aquí en aceptar Y estas son las tres configuraciones principales Que vamos a activar en lo que es opciones del desarrollador Y posteriormente lo que vamos a hacer es irnos a la computadora Y descargar los drivers y la herramienta para poder desbloquear el bootloader de nuestro Xiaomi Muy bien, ya que hemos hecho esas configuraciones previas dentro del celular Ya estamos en condiciones de ir a la computadora Y descargar los dos programas esenciales para terminar de desbloquear lo que es nuestro bootloader Vuelvo a repetir que todos estos links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Todos en orden Y lo primero que vamos a necesitar descargar son los drivers Para que la computadora reconozca nuestro dispositivo Los drivers se llaman Mi PC Suite Es muy fácil de descargar Vean Download Now Y ya se les va a empezar a descargar lo que es el primer programa esencial El siguiente programa que es el que nos dejaron en el mensaje que nos llegó de Xiaomi Es la herramienta para poder desbloquear nuestro bootloader Que es Instaketakix, se llama MiUnlock Lo único que tienen que hacer es darle a Download MiUnlock Les va a redireccionar a otra página Y se les va a comenzar a descargar en pocos minutos Una vez que ya han descargado estos dos archivos Yo en mi caso los he colocado en el escritorio Lo primero que vamos a hacer es instalar lo que son los drivers Para que reconozca la computadora en nuestro dispositivo Lo único que tenemos que hacer es darle a doble clic y darle a instalar Y se comenzarán a instalar los drivers en nuestra computadora Vamos a darle a que sí Y ya se habrán instalado los drivers en nuestra computadora Lo siguiente que tenemos que hacer es con la siguiente herramienta O sea, con la herramienta que descargamos Descomprimirla En este caso viene en un archivo zip Lo único que tenemos que hacer es darle en Extraer en MiFlash Y se nos va a extraer esta carpeta que está aquí en el escritorio Lo único que tenemos que hacer es darle doble clic, abrirla Y dirigirnos al archivo que se llama MiFlashUnlock Vamos a darle doble clic Se nos va a abrir esta ventana de aquí La vamos a dar en Conceder Permisos Y lo que tenemos que hacer es iniciar sesión con la cuenta que hemos creado anteriormente de Xiaomi Y le vamos a dar en Iniciar Sesión Acá nos está chequeando nuestra cuenta y los permisos que tiene Y aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro dispositivo Y vamos a apagarlo Vamos a darle en Apagar Vamos a esperar un ratito hasta que termine de apagar Y lo que tendremos que hacer a continuación es entrar en modo Fastboot Se hace con el botón de volumen abajo y encendido Se presiona durante unos segundos Y aquí habrá entrado en modo Fastboot Lo que tenemos que hacer a continuación es con un cable USB conectarlo a lo que es la computadora Y como ven en la computadora nos está diciendo que el dispositivo está conectado Lo que tenemos que hacer es darle en Unlock Vamos a decirle que sí, que de todos modos vamos a desbloquear el dispositivo Y se comenzará a desbloquear lo que es nuestro celular Acá nos ha alargado un error que nos está diciendo que esperemos 72 horas para volver a desbloquear lo que es nuestro bootloader Esto es normal Lo que tenemos que esperar son las 72 horas y volver a intentar el mismo procedimiento Bueno gente, ya han pasado más de 72 horas Y vamos a volver a intentar lo que es este procedimiento Vamos a volver a entrar a lo que es la carpeta de Missing y Flash Unlock Vamos a darle doble clic a lo que es este archivo Le vamos a dar a Conceder Y aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Xiaomi Le vamos a dar a Iniciar sesión Y aquí nos está pidiendo que conectemos el celular a lo que es nuestra computadora En mi caso, aquí tengo el cable USB, tenemos que tener previamente el dispositivo apagado Y lo que vamos a hacer ahora es entrar en modo Fastbook Que como les había dicho anteriormente, era manteniendo presionado volumen abajo y botón power durante unos segundos Aquí ya nos habrá entrado en modo Fastbook Lo que tenemos que hacer ahora es conectarlo a lo que es nuestra computadora Por medio del cable USB Como ven ya la computadora nos habrá detectado el dispositivo Le vamos a dar en Unlock Le vamos a colocar que de todas maneras que debemos desbloquearlo Y se comenzará a desbloquear lo que es nuestro dispositivo Y bueno, eso habrá sido todo Lo único que tenemos que hacer es darle a Reboot Phone Y nuestro dispositivo se va a reiniciar ya desbloqueado Como ven aquí en esta parte de aquí abajo Nos está diciendo que está desbloqueado Y bueno gente, esto ha sido todo por este video Acuérdense que se va a venir lo que es recovery, ROMs, modificaciones De todo para este celular Así que esténse atentos al canal Y nos vemos en un próximo video de Cúspides Adiós